¿Qué onda, Banta? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro excelentemente genial. Bueno, Banta, en esta ocasión les traigo un video diferente. Sé que no subí Storytimes o probablemente tal vez lo llegue a subir más tarde, pero aún no lo sé. Y bueno, con la intención de que pues se acercan las fechas de Día de Muertos, entonces saben bien que aquí en mi estado no hemos podido salir por la cuarentena, pero quería hacerles un video especial resubiendo algunos videos anteriores cuando obviamente se podía salir y celebrábamos lo que era Día de Muertos. Pues estaré subiendo algunos videitos así en esta semana, posiblemente la otra semana, todo referente a lo que tenga que ver también con Día de Muertos. Y también los invito a que me sigan en mi Instagram, pachón-bajocito, ahí subo todas mis historias diario. Y Banta también ya estoy en Spotify para quienes quieran visitar, ahí también estoy subiendo contenido, historias, anécdotas que me han sucedido desde cuando iba a la secundaria tal vez, hasta cuando llegué a ir a los escenarios. Pues todos los enlaces aparecerán aquí abajito para que escuches mis podcasts de lunes, miércoles y viernes por Spotify. Sin más que decir, los dejo con este video de cómo son las celebraciones de muertos en mi estado y cuídense. Banta, ¿cómo están? Espero que estén bien porque yo me encuentro excelentemente genial. Y bueno, espero que te haya gustado esta intro de Día de Muertos. Y como muchos recordarán, como muchos sabrán, esta intro la hice hace un año. Y antes de comenzar con este video, te invito a que te suscribas, activas esa campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y bueno, Banta, como saben bien, hace unos cuantos días, si no es que este video lo subí antes, pues comenzamos con la semana especial. En la cual estaré subiendo muchos videos, tanto video reacciones, como algunas opiniones, como también todo lo que tenga que ver también con estas festividades de Día de Muertos. Quiero decir que estas fechas de Día de Muertos aquí en mi estado de Oaxaca son una de las más emblemáticas, ya que se celebran de una gran manera súper espectacular. Y bueno, en este primer video, para aquellas personas que también miran este canal que son de lejos, o aquellas personas también que les gusta mucho lo que es el estado de Oaxaca. Primeramente les estaré mencionando o diciendo una pequeña breve explicación de lo que es el Día de Muertos en el estado de Oaxaca. Así es que este video se los preparé, espero que lo disfruten. Y ahorita vuelvo con ustedes. En Oaxaca, recibir a los muertos también se hace en grande, sin encantimar en sabores, colores y aromas en los altares. Generaciones tras generaciones conservan el inigualable significado de realizar un altar. Esta tradición se vive en las ocho regiones, principalmente en los valles centrales. Y se vale, cantar, soñar y bailar. Cabe decir que este video lo haré en muchísimos videos más para dar una gran explicación a fondo y no se me vayan a pasar cosas, no se me vaya a faltar decir ciertas cosas. El Día de Muertos en Oaxaca es una fecha muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros los oaxaqueños, nosotros pensamos, bueno al menos podría decirse que todo México, pero me baso en mi estado. Pensamos y tenemos esa idea de que después de la muerte no es el final, sino sigue otra vida después. Y que aquellas personas queridas que se nos han ido en realidad están aquí con nosotros cuidándonos, viéndonos, vigilándonos, protegiéndonos. También claro que posteriormente estaré hablando sobre todos estos temas que a ustedes les va a gustar, sobre los altares, sobre cómo se hacen los altares, qué se le ponen a sus altares, qué se hacen en las comparsas, qué se regalan en las comparsas. En fin, de todo esto que se lleva a cabo aquí en mi estado. Y antes de seguir con eso les voy a informar que apenas me regalaron este folletito, bueno este folletote de todas, todas las fiestas, todas las fiestas. Aquí están todos los eventos, todo lo que se va a llevar a cabo aquí en mi estado. O sea, son muchísimas cosas que se van a llevar a cabo para leérselos. Me tardaría muchísimo, pero bueno, las festividades ya comenzaron desde hace dos días y pues mañana va a haber hasta comparsas, va a haber espectáculos a los cuales yo voy a tratar de ir. Pero bien, en este video te hablé y te conté sobre lo que es el Día de Muertos aquí en Oaxaca. Lo que representa para nosotros, lo que nos hace sentir. Aquí en Oaxaca tomamos demasiado en serio estas festividades. Con familia nos unen muchísimo, vamos al panteón, vamos a visitar a nuestros fieles difuntos. Cada año de esas fechas también vamos a visitarlos al panteón en el cual están enterrados. Vamos a llevarles flores. Y ahora sí hablamos sobre la flor de Sempasuchil, que es la flor típica que se pone para Día de Muertos. Nosotros cuando vamos o al menos cuando yo voy con mi familia a ver a nuestros fieles difuntos, en este caso a mi abuelita lo que hacemos es llevar un bote de agua o un bote allá en el panteón. Ya están las llaves, empezamos a llenar los botes de agua, empezamos a limpiar las tumbas, empezamos a platicar con ellos de lo que nos ha pasado, de nuestras situaciones sentimentales, tal vez nuestras situaciones personales, laborales. Nos empezamos a sacar todo eso y tratar de tener una fuerte compañía platicando con aquellas personas que se nos fueron, tratar de sentirnos felices, de sentir esa emoción de que ellos sientan lo felices que nosotros estamos, o tal vez lo triste que estamos, y que sientan y que sepan que los necesitamos a pesar de que se han ido, que los extrañamos demasiado, que significan mucho para nosotros y que siempre seguirán en nuestros corazones y siempre los recordaremos. Después posteriormente lo que hacemos es quitar las flores que ya se marchitaron, ponemos las flores nuevas, ponemos una veladora, porque en cada tumba hay una veladora como se pone comúnmente. Empezamos a platicar comúnmente, las personas llegan ahí, es una noche, espero grabarlo también, es una noche donde todas las personas en esa misma noche van, llevan tamales, llevan comida, llevan mole, empiezan a hacer una convivencia en la tumba con nuestros fieles difuntos. Para muchos les parecería extraño, para nosotros es algo normal porque como lo vuelvo a repetir, para nosotros después de la muerte no es el final, sino es el comienzo de una larga vida. Y después de estar platicando, estar conviviendo con aquellas personas, comúnmente también llegan algunos mariachis, llegan algunas personas con su guitarra, empiezan a cantar unas canciones bonitas a nuestros fieles difuntos, en mi caso con mi abuelita también, o a veces yo puedo llevar mi guitarra, puedo cantar algunas de las canciones. Y hagan de cuenta que como son muchísimas tumbas, todas las tumbas están súper adornadas y cada persona, cada familia está con su fiel difunto. Hay muchísimos panteones en los cuales todo, o sea, hagan de cuenta que hay panteones tan grandes, que se hacen tan grandes, que parece como si fuera un panteón, una fiesta. Y en realidad es eso, es una fiesta, es una breve invitación para que nuestros difuntos vengan con nosotros, pasen un momento a nuestro lado. Bueno, bonita, este fue el tema de hoy sobre el Día de Muertos en el estado de Oaxaca, lo que celebramos, la flor de Cempasúchil, y lo que es ir a visitar las tumbas. Claro que sí, que habrán otros videos también explicando sobre algunos otros temas más, como ya les había mencionado. Pero bueno, me gustaría que me regalaras tu super like si te gustó este video, si también te sientes identificado con estas fiestas. Y bueno, bonita, sin más que decir, un fuerte abrazo y que comiencen estas festividades.